Hola, soy Arantxa Mareka y os voy a hablar de este libro. Arantxa Mareka es traductora y ha sido cooperante en Ruanda y Congo con Cruz Roja Española, JRS y otras instituciones. Mareka es una enamorada de las músicas, las literaturas y las cinematografías de África. El título original es La famo pieni, la mujer de los pies desnudos. Está editado por ACNUR, es producto de un proyecto para visibilizar a escritoras africanas y la traducción es de Sofía Jiménez Castellón. No lo hubiera conocido si no hubiera sido por mi participación en un club de lectura que está coordinado por Sonia Fernández Quincóces, una experta en literatura africana. En general me gustan, me suelen gustar las lecturas que propone, pero esta me interesó especialmente por el libro en sí y también por una cuestión personal ya que viví un año en Ruanda. La autora se llama Escolastik Mukasonga, es una escritora ruandesa que nació, si no me equivoco, en 1956. Siento pequeña, su familia fue desplazada a una zona bastante inhóspita de Ruanda. Procedían de la montaña, de zonas muy fértiles y fueron a una región que era todo lo contrario. Totalmente desprovista prácticamente de recursos naturales, sin nada de ganado, con una agricultura pésima y en unas condiciones opuestas a lo que ellos estaban acostumbrados. Resumiendo mucho, es un homenaje a su madre, a su madre Estefanía. Hace un recorrido por distintos aspectos de la cultura, le podríamos llamar un recorrido, si se quiere, acostumbrista. Hay distintos capítulos dedicados, pues bien sea a la importancia del pan o a la importancia de las plantas medicinales, a la construcción tradicional, pero luego también el libro está salpicado de sus sensaciones y sentimientos. La verdad es que es bastante comedida en este sentido, no es una escritura plañidera. Solamente por dar un dato de su vida, según lo que yo he leído, perdió a 27 miembros de su familia de golpe. Claro, reponerse a eso es muy difícil. Resulta especialmente llamativo que no es un lamento, es un homenaje, realmente es un homenaje. Tiene algunos momentos de imágenes oníricas porque ella hace referencia a sus propios sueños. Son los escasos momentos en los que puede tener un estilo más literario, pero en general es un relato bastante sencillo. Cuando yo muera, cuando me veáis muerta, tendréis que cubrir mi cuerpo. Nadie debe ver mi cuerpo, no hay que dejar ver el cuerpo de una madre. Mamá, no estuve allí para cubrir tu cuerpo y estoy sola con mis pobres palabras y mis frases, tejiendo y retejiendo el sudario de tu cuerpo ausente en la página de un cuaderno. Hay un apartado del libro que se llama El país de los cuentos. Me ha tocado especialmente este capítulo porque para mí los cuentos riuandeses tienen un valor especial. Son muy metafóricos, rayan la fantasía y la filosofía. A veces parecen totalmente absurdos, pero aún así me cautivaban, la verdad, me gustaban mucho. Me quedaría con la fuerza de esta persona que ha sido capaz de convertir algo que tiene que ser prácticamente insuperable, insufrible, darle forma y crear con ello una obra que, por supuesto, evidentemente le ha servido a ella, pero no sirve a todos los demás. Evidentemente ha habido muchas más personas que han pasado por lo que ella ha pasado, pero su manera de vivirlo me parece que tiene muchísimo mérito y aparte que me parece una muy buena escritora.